Tienes que saber lo que me quedes de ese comentario que me trae Si yo no lo entiendo bien como quieres que apunten algo a los demás Subo cosas las palabras y puedes equilibrar la emoción Si a tu escucha si no tienes nada de esa cumple tu atención Canta al libre voz el mensaje de nuestro Dios Canta sobre la luz que se entienda Que tú eres Jesús Canta al libre voz el mensaje de nuestro Dios Canta al libre voz el mensaje de nuestro Dios Canta al libre voz el mensaje de nuestro Dios Canta al libre voz el mensaje de nuestro Dios Canta al libre voz el mensaje de nuestro Dios Canta al libre voz el mensaje de nuestro Dios Canta al libre voz Canta al libre voz el mensaje de nuestro Dios Canta al libre voz el mensaje de nuestro Dios Canta al libre voz el mensaje de nuestro Dios Canta al libre voz el mensaje de nuestro Dios